Todo un éxito la edición del triatlón Spring Boca 2016 que se desarrolló en el bulevar Manuel Ávila Camacho en Boca del Río este fin de semana. Mario Castillo, organizador del evento, habló sobre la participación de los triatletas en uno de los triatrones más tradicionales del estado. La gente está feliz, disfrutaron mucho el bulevar, flamante nuevo bulevar Ávila Camacho de Boca del Río. Tuvimos poco más de 250 participantes, entre los sprint, relevos, las novatas y los infantiles. Sí, tenemos de todo el estado, obviamente de San Andrés, de Jalapa, Córdoba, Orizaba, también tenemos un poco de gente de por ahí de Coatzacoalcos y obviamente la comunidad de triatletas que es enorme de la zona de Veracruz, Boca del Río, pero también tenemos gente de Puebla, del Distrito Federal, de Oaxaca, también se vino gente de otros estados. Aurelio Pasos, originario de Jalapa, ganó dos categorías de este triatlón. Creo que lo que buscamos mi entrenador y yo, pues se logró, logré ganar la categoría y también me llevo la general del evento, entonces pues me siento muy contento por eso. Pues sin duda fue el ciclismo, la natación pues realmente la tengo muy fuerte, salí en la punta como era lo que esperaba, pero debido a eso tuve que trabajar solo en la bici, entonces sí, fue un poco más cansado porque vengo saliendo de una lesión, pero realmente la lesión pude trabajar con ella. La edición del triatlón Spring Boca contó con la categoría Novatas, esto con la intención de cobijar a las mujeres que inician en este deporte y que recientemente vivieron la experiencia de tener una clínica de capacitación con la internacional Melody Ramírez. Para más deportes, Paola Ríos. ¡Bien, Mayra!